Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver un poco las ofertas que nos esperan en la sección de bazar de los supermercados Lidl ya sabéis que se adelantan las ofertas del jueves al miércoles por Semana Santa recordad, echar un vistazo al horario habitual de tienda, ya sea en la de Lidl Plus o en la página web ¿Qué nos vamos a encontrar? Tenemos dos secciones para el jueves de bazar y otras dos secciones de bazar para el próximo lunes lunes día 10, vuelve marca par side, no tantos artículos como los que va a haber el lunes pero tenemos algo relacionado con la sección de jardinería y recordad que dentro de la descripción en el blog tenéis información que os voy dejando tenemos maletín para maquillaje, maletín para maquillaje que cuesta unos 18 euros que en el otro canal ya os he dejado información cepillo de aire caliente que cuesta unos 30 euros y puede ser que en otros catálogos aparezcan otros cepillos es de la colección que salió de Rita ahora hace unas semanas y luego tenemos un set de brochas de maquillaje a unos 7 euros en dos colores que hay que ir a tienda así que podemos comprar en web y además está rebajado de la marca Vitalmas a 11,99 o 10 euros con 99 tanto el set de manicura y pedicura como el quita durezas eléctrico y luego a unos 3 euros tenemos distintos peines, a mismo precio utensilios cosméticos y de la marca Silvercress un cepillo de limpieza facial a 11,99 que próximamente veremos más detenidamente las características y medidas de estos artículos en el canal otra de las cosas que nos llevan es algo de mobiliario, espejo de pared que se puede comprar en web a unos 30 euros, recordar que las ofertas se adelantan al 5 de abril, al miércoles, no a jueves y luego de la marca Libarno, Libarno Home, tenemos una serie de accesorios de bambú pues a distintos precios, tenemos a 3,99 euros organizadores de baño, dispensadores de baño o limpiamamparas a 6,99 euros van a llevar toalleros, el portarrollos que entran 3 unidades y luego lo que es una estantería de baño y un euro menos pues tenemos otros artículos también pues para dejar pañuelos para dejar cosméticos y un portarrollos vuelve de la marca Huenco rebajado además bastante lo que sería una estantería de baño que cuesta unos 12,99 un cabezal de ducha unos 10 euros y un sistema flexible de barra de ducha unos 15 euros en dos colores que hace bastante tiempo que no le llevan pero no es un euro y tenemos de la marca Huenco lo que es un organizador que le han rebajado 20 euros y cortinas de ducha a 7,99 euros y cuando vienen los artículos de baño nos suelen traer lo que son toallas en la web tenemos distintos modelos también tenemos la unidad o el pack de 2 a 7,99 euros y tenemos la toalla turbante pues a 2,99 euros que podemos combinar con las toallas de baño y luego al comprarse baño a 8,99 euros pasamos a la segunda sección de bazar del miércoles donde cuando viene el buen tiempo pues Lidl nos traen columpios, cuerdas para trepar como otros años nos costaría unos 10 euros sección de juguetes otro columpio 3 en 1, 19,99 las herramientas de jardinería infantil que costaría 4,99 euros rastrillos, palas juegos de jardinería unos 11 euros juegos de jardín y construcción unos 25 euros y los juegos de mesa de madera que costarían 10,99 euros juegos de aéreos 5,99 euros y nos vuelven a traer un cuadricóptero que este año pues hay varios colores a unos 20 euros un monopatín 29,99 euros rebajado bastante de la marca Lego un set de recoger las piezas Lego que la han rebajado mucho también como veis unos 7 euros coches de carrera vehículos patrulla canina 99 céntimos y 5,99 euros y luego para este jueves tenemos el reloj magnético 7,99 euros juegos de construcción a unos 10 euros hay que ir a tienda de la marca Playmobil y el mapa mundi magnético costaría unos 15 euros pizarras de aprendizaje pizarras magnéticas en ambos casos costarían lo mismo 11,99 euros los juegos de mesa a unos 15 euros puzzles de Frozen entre ellos 3,49 euros rebajado 1,50 euros más barato a unos 4 euros tenemos otros juegos de cartas puzzles fluorescentes 16% más barato unos 5 euros juegos de viaje y el puzzle magnético a 4,99 euros y 6,99 euros y ya pasamos a la sección del lunes el fin de semana no habrá sección de bazar como hay el 1 de abril donde el 1 de abril además para el líder plus había un cheque plus de 8 euros pero el lunes tenemos artículos de la marca Parzai entre ellos tenemos una desbrozadora de gasolina que cuesta unos 120 euros nos traen el cortasetos telescópico 14,99 euros también nos traen de la marca Parzai la tijera de jardinería unos 3 euros y las celosillas que quiera tienda a unos 10 euros también llevan la torre para plantas o el arco 14 euros ojo que en un web puede ser que te la encuentres ya agotados ha volado aunque puede ser que repongan stock escoba para exteriores unos 7 euros 2,99 euros herramientas de mano de jardín de la marca Parzai y nos traen un mini invernadero con tapa que las patas además se va por ahí el agua para que no se produzca inundación costaría unos 28 euros en el caso de las conexiones de riego que va a haber distintos modelos habrá que ir a tienda con nos tendremos gotero a unos 5 euros al mismo precio que las conexiones de riego y nos traen lámparas solares LED a 8,99 otras a 4,99 lámparas solar LED de pájaros a unos 5 euros y otras lámparas a 6 euros con 99 pero algunos de estos artículos como digo quedan bastantes días para que sea ese lunes día 10 pues aparecen web agotados luego tenemos como otros años artículos para combatir un poco los mosquitos las famosas mosquiteras donde tenemos un 15% rebajado la puerta mosquitera la corredera plisada la mosquitera enrollable cuesta unos 30 euros otras mosquiteras que han salido en otros años para puertas 6 euros con 99 y luego tenemos la de aluminio para ventana hay distintos modelos y distintas medidas que costarían 19,99 y 21,99 la mosquitera es sensible de aluminio para ventana a unos 25 euros a fecha de grabación y quedan unos días para que salga parece que está agotada online en rojo aunque puede ser que luego repongan stock y vuelve el enchufe UV anti mosquitos que cuesta unos 5 euros que os he enseñado algún modelo en alguna ocasión no van mal y lo que es el insecticida que está más barato 750 mililitros a 1,99 y estas son las próximas ofertas como veis juguetes parsay mosquiteras y sección de baño nos espera a partir del miércoles 5 de abril que paséis unas buenas fiestas nos vemos en el siguiente y no te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima